¡Suscríbete! Te estoy escribiendo a las 7 de la mañana en punto, coma, antes de que llegue la hora de que la familia compre, punto. Ahorita salí para el mercado, pero afígurate que todavía estás cerrado. Signo de interrogación, yo no sé por qué, pero ya lo puse. Y sigo diciéndote, todos los días me estoy clavando la mitad del gasto del mandado, signo de peces, para que se entere, para cuando llegue el momento de la dote y que nos casemos, punto y seguido. ¿Qué tiempo hace que no va usted a su chango? Un año. Entonces le quitamos lo de seguido y le dejamos el punto. En tal virtud, no es que te recrimine, pero es necesario que te retaches pronto, porque tú comprenderás que uno es joven y partidos no le faltan, mucho menos pretendientes a mi blanca mano. Lo de blanca se lo dejamos, aunque no es cierto, pero de cualquier manera va escrito con letra negra. Sin más, por el momento, y en espera de tu respuestación, se despide esta segura servidora que besa tus pies, porque para todo hay gusto. Sufragio efectivo, no releición. Releición lo ponemos con H, al cabo la H es muda y no va a decir nada. Qué re bonito escribió este. No la vaya a llenar de manteca, ¿eh? Ahí va su sobre. Tome. Ahora me siento como si me hubiera quitado un peso de encima. Y se lo quité, no cree. Tengo un puro papel cebolla para que se suelte llorando en cuanto le eche la vista encima. ¿Nombre de la oiciza? Beatriz Pérez. Beatriz Pérez. Con B de burro, la inocente, ¿de dónde es? La puebla de Los Ángeles. Más bacana como yo. ¿Direcciones, IT y número de teléfono? Domicilio conocido. Ya me lo sospechaba. ¿En qué trabaja? Trabaja a tienda hamburgutante. Y quiere que le digas que pronto podremos casarnos. Para que cuide de la casa y tal negocios. Porque ya no puede con todo. Entonces tú lo que quieres es pedir la mano como quien dice para que te dé una manita. Es así. Vamos a empezar entonces a tratar lo del imeneo. ¿Eh? El imeneo es el matrimonio, joven. Pues dígale que pronto quiere casar. Entonces nos seguimos de frente y hágase a un lado que la voy a comenzar en verso. Beatriz, querida. Dos puntos. Te adoro. Y ponemos coma. Vivo en estado de coma. Nomás de no vernos juntos. ¿Voy bien o me retallo? Brasilecísimo. Síguele, síguele. Si me haces caso, me caso. Y amplío el negocio contigo. Lo demás no viene al caso. Pues ¿qué te traes? ¿No te digo? ¿Qué le parece así el estilo como de amado mierda? Perfectamente, hermano. Síguele, síguele. Nomás que te voy a decir una cosa. Las sonatas las cobro dobles. ¿Piensas tener hijos? Piense tener uno por año. Mira, mira. ¿Vienes a que te escriba una carta o a presumirme? Con ayuda del Providencia. Si va a ser con ayuda ya es distinto. ¿Qué más le ponemos? Que piensa casarme próximo a invierno. No te lo aconsejo. El invierno es muy frío y tú ya estás muy viernes. Mejor espérate. Hasta la primavera se siente uno mucho más romántico, como mucho más fufurufo. Póngale, primavera. ¿Firmas tú el que dices que te va a ayudar? Yo, señor. Negiz Salomón Rajón. Negiz Salomón Rajón. Ahora sí ya puedes pasar a cobrarle a las vecinas que no sé qué pasa aquí, pero todo mundo debe. Gracias, versante. Gracias. Gracias.